Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad Restaura, una serie de podcasts relacionados con la justicia restaurativa. Acompáñanos en este capítulo titulado El Cantar de las Aves. Si los pájaros pudieran hablar, ¿qué verdades nos contarían de la guerra? En el corazón de la justicia restaurativa late la poderosa convicción de que el diálogo entre víctimas y comparecientes es una vía fundamental para sanar heridas, reconstruir lazos sociales y encontrar una resolución genuina a los conflictos. Este diálogo va más allá de la mera búsqueda de culpabilidad o castigo. Se trata de proporcionar un espacio seguro donde las partes involucradas puedan compartir sus experiencias, expresar sus emociones y, crucialmente, comprender las perspectivas y motivaciones del otro en búsqueda de la verdad. A través de la escucha empática y el intercambio respetuoso, el diálogo en la justicia restaurativa no solo brinda la oportunidad de restaurar el daño causado, sino que también transforma las dinámicas de la violencia y forja un camino hacia la reconciliación y la sanación. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar. Mi nombre es José Gildardo Gutiérrez Pico. Busco mi felicidad perdida hace 25 años. Esta guerra me condenó a la soledad lejos de mis hijos. Mi nombre es David Peraza y yo busco la verdad sobre la razón de vivir y cuál es el motivo para estar viviendo. Mi nombre es Juan Carlos González Ospina y me gustaría saber por qué y para qué tanto odio entre los mismos compatriotas. Mi nombre es Rodrigo Londoño y yo entrego la verdad sobre la Colombia que soñábamos hacer con un músculo en la mano y lo que en la realidad, fruto de la prolongación y degradación, se convirtió en la confrontación. Para ilustrar, Juan Carlos David y José nos comentan desde su experiencia como sobrevivientes y víctimas de las extintas FARC-EP, la importancia que tiene el diálogo para cada uno de ellos. Asimismo, nos acompaña también Rodrigo Londoño como compareciente de las FARC ante la JEP, mientras exploramos todos juntos los retos a los que se enfrenta este ejercicio restaurativo y las herramientas que se utilizan para garantizar un buen desenvolvimiento del diálogo. ¿Cuáles son los aportes que genera el diálogo para las víctimas y sobrevivientes en la justicia restaurativa? El diálogo aporta visibilidad, capacidad de expresión y construcción de ideas que permiten el perdón y crear el conocimiento de visualizar un futuro mejor. Se enfatiza mucho como en reparar los daños causados, de cierta manera darnos apoyo y darnos una voz a nosotros como víctimas del conflicto armado, de cierta manera pues involucrándonos en ciertos grupos sociales donde podamos expresarnos. El diálogo es una pieza fundamental para derimir conflictos y buscar resarcir el daño causado. ¿Por qué es importante para ti participar en un diálogo restaurativo? Es a partir del diálogo como los seres humanos nos entendemos y podemos reconciliarnos. En su experiencia, ¿a qué desafíos crees que se enfrenta el diálogo restaurador y qué se debe hacer para que sea un espacio seguro, pacífico y constructivo? Según mi experiencia, pues siento que lo principal para un diálogo restaurador es el respeto y tener ciertas pautas establecidas que apoyen y beneficien a todos, a todos los que son responsables y que se encuentran dentro de ese diálogo. El solo hecho de dialogar con las personas desmovilizadas de las FARC implica un rechazo de la comunidad y nos tildan que igualmente estamos de favor de ellos cuando lo que buscamos es un diálogo y una reconciliación. Desde su experiencia y como enseñanza, ¿cómo podemos promover el diálogo restaurativo en la esfera cotidiana? Aprender a escuchar, ponerse en los zapatos del otro y rechazar la estigmatización de todos los lados. Para promover el diálogo restaurativo, lo primero que debemos hacer es primordialmente humanizar la educación. Considero que hay que desarmar el corazón para poder generar espacios de diálogo. No podemos ser más intolerantes, debemos ser los más tolerantes para que haya un verdadero cambio. Al fomentar la escucha atenta y el intercambio respetuoso, el diálogo en el contexto de la justicia restaurativa no solo ofrece la oportunidad de brindar verdad sobre los hechos ocasionados, sino que también tiene el potencial de cambiar la dinámica subyacente y abrir un camino hacia la reconciliación y la construcción de paz. Esto fue La Verdad Restaura, un producto de la Pontificia Universidad Javeriana, con apoyo del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vázquez Carrizosa y el Semillero de Construcción de Paz Relatos Ignorados.